Policías de San Martín Texmelucan en Puebla fueron descubiertos en plena movida y por su propia presidenta municipal. Se trató de Norma Lallón, quien con una peluca, conjunto deportivo y lentes de sol se disfrazó y los cachó cuando pedían mordida al conductor del vehículo en el que ella viajaba. Vengo a corroborar que todos los comentarios que han llegado por Facebook y por WhatsApp sean verdaderos en el sentido de que si vienes en un coche o en una camioneta que no tiene las placas de Puebla, pues te paran y te piden dinero. La funcionaria pidió una camioneta prestada que fue conducida por su chofer y en el recorrido fueron detenidos. Luego de que uno de los policías le pidiera sus documentos vehiculares, el conductor le indicó que no los llevaba, por lo que uno de los uniformados le explica que debe de pagar una multa de más de 6.000 pesos. Sin embargo, le hacen hincapié en que se podría ir rápido si les paga a ellos la mitad. Fue ahí cuando la funcionaria se baja del vehículo para encararlos, pero los elementos se niegan a responderle porque le alegan que no era la conductora. Ante esto, la presidenta municipal reveló su identidad. Luego de estos hechos, Norma Lallón pidió al oficial responsable dar de baja al 50% del personal e instruyó multa cero. Al respecto, hubo comentarios con opiniones encontradas. Mientras que algunos celebraron la acción de la alcaldesa, otros dijeron no creer en ella y que era una actuación. Gracias. 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 Gracias.